¿Cómo están chicos? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World y ya tenemos aquí de nueva cuenta al señor Benjeder, por fin EA lo ha liberado después de tanta angustia ya tenemos por fin aquí los SBCs o más bien el SBC para completar este jugadorazo magnífico y como puedes ver en tu pantalla tenemos ya la primera plantilla hecha y derecha vamos a entregar este pequeño SBC sin antes hacer un pequeñito cambio o no un pequeño cambio para ahí no dar a Cazorla pero bueno ahí estamos entregando la primera plantilla 87 de valoración y nada continuamos con la segunda plantilla a continuación después de ver este pack vamos a ver si ahora si a la plantilla 86 vamos a ver ah y con el arte de la edición tumba ahí tenemos la siguiente plantilla ahora si ni modo Cazorla se nos va porque bueno la idea es amortizar lo más que se pueda para que no salga tan caro este Benjeder así que nada entregamos la segunda plantilla y vámonos con la tercera plantilla que es si no me equivoco la plantilla con calificación 85 mi hermano más un informe vamos a ello así que a ver de nueva cuenta con el poder de la edición aquí tenemos la segunda, la tercera plantilla mejor dicho la tercera plantilla aquí entregamos claro que sí no hay vuelta atrás continuamos y pues nada bienvenido el pack bienvenido ahí lo tenemos ahí lo vamos a guardar para que al final pues podamos abrir los packs y veamos si tenemos un poquito de suerte vámonos con la cuarta plantilla de este Benjeder League on Comforama ahí lo tenemos vamos a ver de nueva cuenta toma ahí está nueva cuenta aquí el poder de la edición nos ayuda bastante a la hora de crear esta plantilla entregamos sin dar vuelta a la página atrás continuamos un pack de jugadores especiales no sé qué vamos a ello exactamente tenemos cuatro packs disponibles y vamos a proseguir con la última plantilla la plantilla final para que nos entreguen este Wissam Benjeder y ahí está señores ahí la tenemos entregamos plantilla y ahora sí muchachos lo que todos hemos estado esperando ha llegado por fin vamos a darle la bienvenida a Wissam Benjeder crack maestro cartaza imprescindible números de locura medio 88 vamos a recibirlo como se merece maldita sea vamos ahí lo tenemos por fin al señor Benjeder qué presentación qué uniforme qué flecazo qué bigote señores increíble Benjeder media 88 mira esos números mira esa carta imprescindible increíble magnífico hermoso bigotón y ahí está señores por fin primer propietario vamos ahora sí acomodarlo dentro de nuestra plantilla si no antes despedir a nuestro querido Benjeder 83 que me diste muchas alegrías muchos goles hermano es crack no te voy a vender te voy a guardar en un lugar muy especial dentro de mi club pero ahora sí viene el señor Benjeder 88 el padre el dios la cartaza vamos a adecuarlo para que quede con química casi perfecta no si no es que perfecta vamos a ver a ver de SM a MP perfecto de delantero centro a MP y también tenemos por ahí un MP a MSO perfecto sin más que ponerle porque obviamente tenemos el puntito de lealtad ya que es primer propietario y ahí lo tenemos y por supuesto desde aquí desde el canal te recomendamos que a tu Benjeder 88 le pongas un maestro para que así puedas ver cómo es el aumento en estadísticas mi hermano ahí lo puedes ver en pantalla es el mejor estilo de química que te recomendamos aquí en el canal como puedes darte cuenta en tu pantalla tienes bastantes aumentos en puntos importantes para que a la hora de atacar este jugador sea la mejor opción próximamente review mi hermano espero te haya gustado este video suscríbete dale like y nada nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Suscríbete al canal!